Que quede claro que ya le gane como unas 14 veces a Masak Si, no se grabó Es que no se grabaron, no se grabaron Yo le vendí también a él y acá Si, salieron mal, salieron mal Pero ya le ganamos, ya le ganamos Eso no confirma nada, ¿eh? Recuerdenlo Que no gane Fikipio o Cesar contra Masak es mera coincidencia De hecho, Cesar y George Ya, deja de fumar, eso fue Ah, nomás ¿Ve? ¿Estaba aquí en el ropa? Si, no se ve Que no lo que grabaste en la guerra Que vergüenza Que vergüenza Unisperador 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 Ujajaja La victoria y la derrota